Muy buenas a todos, Rasielims, Braga de Rasiel, y eso que significa noticia, entre comillas, de Legacy of Kain. Vale, ¿por qué estoy aquí? Porque este título, vamos a concretar un poquito las cosas. Hace un par de días, en uno de los mensajes de la comunidad de YouTube, José Luis Magín Morales me dejó un mensaje de que no sabía muy bien dónde comentármelo, pero que sí sabía algo de la noticia de un posible reboot de la saga de Legacy of Kain, ¿vale? Esto obviamente despertó mi interés y he estado investigando un poquito acerca del tema, pero en realidad no, no hay nada, nada sólido al menos. Os voy a contar por qué quizás estos días escuchéis que puede haber un reboot en desarrollo y lo que opino yo un poco al respecto. Además, bueno, de que este vídeo sirva como algo, ¿vale? Y es que, a ver, hace muy poquito, Crystal Dynamics, los actuales propietarios de la saga Legacy of Kain, dijeron que están contratando a gente para un nuevo triple A que todavía no está anunciado, ¿vale? Eso es lo único que es verdad. A partir de ahí, la gente ya se ha montado películas. Se sabe que es un triple A que está en etapa muy previa de desarrollo en el estudio Redwood City. Me voy a quitar esto por si acaso no me escucháis bien. Entonces, la gente ya está diciendo, ¡Oh, Legacy of Kain! Vamos a ser sinceros, que es más probable que sea un nuevo Legacy of Kain o que sea un nuevo Tomb Raider. ¿Sabes? Este año es el aniversario de Tomb Raider. Han dicho hace muy poquito que querían como recanonizar la trama de los Tomb Raider clásicos en la trilogía nueva. Entonces, yo veo más probable que estén trabajando en un Tomb Raider 4 más que en un Legacy of Kain. También podría ser un nuevo triple A, un juego nuevo, una IP, un JRPG, yo que sé, mil movidas. ¿Que podría ser un reboot de Legacy of Kain? También puede ser. ¿Por qué? Pues porque hace unos cuantos meses Square Enix añadió Legacy of Kain en una serie de preguntas que hizo a los fans para ver si les gustaría que Sagar regresasen y tal. Y bueno, Legacy of Kain estaba ahí, tanto Soul Reaver, Bloodomen y demás. Entonces, bueno, ¿puede? Puede. ¿Puede que no? Pues también puede que no. Entonces, eso es lo único que se sabe fehacientemente, que están trabajando en un nuevo juego y ya está. La gente, pues oye, algunos creen que puede ser un Legacy of Kain y ojalá lo sea. Más encantado que yo creo que no estaría nadie. Entonces, bueno, eso es lo único que se sabe realmente. ¿Qué creo yo? Pues que es bastante probable que sea un Tomb Raider, sinceramente, o un juego nuevo. ¿Qué puede ser un Legacy of Kain? Pues oye, ojalá y yo sinceramente, ya lo dije en el anterior vídeo en el que sí que creía que había más indicios, que creo que eventualmente la saga volverá en algún momento. Probablemente para la semana que viene o la siguiente os prepare un Resucitando Sagas hablando de cómo yo traería de vuelta a Legacy of Kain. Ya que me lo preguntáis, ya que estamos aquí y me lo preguntas, pues sí, lo voy a hacer. Y poco más. Simplemente quiero que este vídeo sirva para que si en algún momento, en algún futuro, se anuncia algo, o hay rumores o tal, pues que tengáis un sitio donde decírmelo, porque obviamente si se anuncia nuevo Legacy of Kain, pues yo estaré encantado de hablar del proyecto y de traeros todas las actualizaciones y de estar ahí el día uno a tirarme al juego. Vengan, lo necesito ya en mi casa. Pero eso, tal y como os estoy hablando un poco de Deadhouse Sonata, que es el sucesor espiritual de Legacy of Kain, que si no lo habéis visto, pues oye, ahí, 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 aquí, ahí, tenéis un vídeo en el que os cuento un poco que es el proyecto que saldrá en octubre de este año. Pero por lo demás, eso, no se sabe absolutamente nada de un nuevo Legacy of Kain. Crystal Dynamics está trabajando en un nuevo juego que, oye, podría ser. Así que poco más. Simplemente que sepáis esos. Los rumores se están moviendo. Por ahora no son fuertes siquiera, así que tampoco había pensado hacer un vídeo. Pero bueno, creo que este mini vídeo sirve, pues eso, que si en algún momento sale algo, pues podéis venir aquí y me comentáis Oye, Rachel, hay nuevos rumores. Yo le echo un vistazo y si veo que puede ser algo a lo que aferrarse, pues haré ya un vídeo más extenso. De todas formas, os vuelvo a decir, la semana que viene sacaré un resucitando sagas hablando de cómo yo traería de vuelta la franquicia y va a haber cositas de Legacy of Kain por el canal. No digo más. Así que nada, chicos, semana potente en el canal. Como la semana pasada no hubo vídeos, esta vamos a compensar. Y si todo sale bien, habrá un vídeo diario. Toquemos madera. Ojalá se pueda cumplir. Así que nada, chicos, un besote a todos. Que tengamos fe, porque oye, nunca se sabe. Quizás de repente en un futuro Square Enix Direct toma ahí Soul Reaver de nuevo de vuelta a la palestra. ¿Quién sabe? Soñar es gratis y oye, para eso estamos, ¿no? Nada más. Un besito, ser buenos y que tengáis una fantástica semana. Por cierto, feliz día de Resident Evil, que hoy es su aniversario. Chao, chicos. Chao, chicos.